El club Lidoquán ha representado con éxito al campo de Gibraltar en la competición andaluza que se organizó este pasado fin de semana en Jaén. Noa Snir, del Colegio Internacional de Soto Grande, en su primera competición andaluza de Perekadete, obtuvo por puntos la medalla de bronce. Del Zeyp Gloriefuertes de Guadiaro, Jaime Martín y Valeriano López, tras sus apasionantes combates, recibieron también la medalla de bronce por puntos. El resto del equipo, Lidoquán de Algeciras-Los Barrios, obtuvieron cuatro medallas más, Aguilar y Natalia Plata, y Einoa y Nuria Bronce, en la categoría de sub-21. Solo Marcos y Víctor no consiguieron medalla, a pesar de mostrar gran maestría en sus combates.